Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y estoy aquí con todos vosotros esta vez para decirles o comentarles un truco que seguramente a muchos de vosotros os va a encantar bien, es muy común que tengamos terminales que tengan poca memoria de almacenamiento para nuestras aplicaciones o sea para por ejemplo los datos de los juegos o datos de aplicaciones por ejemplo hay muchos terminales de origen chino que es muy común que su memoria de almacenamiento venga particionada y tan solo nos queden 1,98 o un par de gigas para nuestras aplicaciones este no es el caso de Xiaomi Redmi Note 4G ya que tenemos la memoria interna sin particionar y tenemos casi 5 gigas para aplicaciones y sus datos pero bueno, si somos usuarios de jugones, o sea que nos gustan mucho los juegos pues seguramente estos 5 gigas sean un poco escasos bien, hoy os voy a enseñar descargándonos una aplicación del Play Store como pasar los datos de esas aplicaciones grandes como los juegos o las aplicaciones que nosotros queramos a la memoria externa del terminal, a la memoria de almacenamiento externa, a la SD card externa bien, como veis voy a enseñar que ahora mismo me quedan 1,51 gigas disponibles del total de la memoria interna y aquí veis la memoria externa que tengo 7,23 de 7,95 gigas disponibles bien, vamos a irnos a la pantalla principal y como veis tengo dos juegos considerados grandes el The Artiger 2 y el Real Racing bien, la aplicación que hoy os voy a presentar para que nos va a ayudar para mover estos datos a la memoria externa se llama GL2SD move big data 2SD o sea, mueve grandes datos a la SD deciros que yo estoy en Android 4.4.4 KitKat y funciona a la perfección la aplicación es gratuita y la vamos a descargar, ya os digo, desde el Play Store de Google una vez descargada nos vamos a abrirla la tenemos aquí esta con el forma del mando de juego la vamos a abrir y os voy a explicar el funcionamiento como veis yo ya tengo, por ejemplo, los datos del juego The Artiger 2 pasados a la aplicación una vez el juego me lo he descargado con normalidad en mi memoria interna el juego ha necesitado de unos datos adicionales ¿vale? pues cuando se han acabado de descargar estos datos adicionales he abierto el juego con toda normalidad lo he cerrado y entonces me he venido a esta aplicación y le he dicho que los datos de The Artiger 2 se pasen a la SD card librando lo de la memoria interna para que lo veáis los datos de Asphalt o sea, de Asphalt de Real Racing 3 que son bastantes no los he pasado todavía o sea, no los he puenteado como se podría decir vamos a darle al menú y vamos a decir los datos se mueven ahora va a salir la lista de aplicaciones que tenemos instaladas y lo que ocupan y cualquiera de ellas la vamos a poder mover a la memoria externa vamos a buscar tan solo yo tan solo recomiendo con los juegos que son aplicaciones que suelen ocupar mucho las demás ya veis por ejemplo Mega 179,2 KB Tapatal 2 MB Android Noticias 271 KB Twitter 3 MB son aplicaciones muy pequeñitas bien, vamos a ver si encontramos el juego veis The Artiger aún habiendo pasado ya el total de la aplicación digamos como después está jugando ya se me han descargado los 2 MB bien, aquí veis que tenemos Real Racing 3 760,9 MB recordar que en la memoria interna de terminal aquí nos quedan 1,51 GB esto es muy importante porque después cuando vengamos después de haber movido los datos del juego vais a ver como nos quedan más espacio vamos a la aplicación y seleccionamos Real Racing 3 le damos a mover y haré que esperar a que la aplicación mueva los datos que son 760 MB desde la desde la memoria interna a la memoria externa es un proceso que tardará un ratito pero bueno ya os digo que funciona a la perfección vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito como ha aumentado recordar que estábamos en un giga y pico 1,59 me parece que era y ya veréis como cuando esto se pase acabaré de explicaros como se utiliza la aplicación porque no es solo pasar la aplicación a la memoria externa no es solo pasar los datos sino que además después tendremos que activar la aplicación cuando queramos a jugar a esos juegos para puentear para decirle al juego los datos están aquí porque una vez una vez hecho esto si salimos de la aplicación la aplicación se cierra por completo si nos vamos a abrir por ejemplo el juego Real Racing debe ir a buscar directamente a la memoria interna los datos y no detectará que hay datos volverá a descargarlo por eso os digo que una vez hemos movido las aplicaciones hay que clicar en el icono de arriba que es como como un clic enganchado donde como una cadena donde le decimos a la aplicación que active o sea que se active que se active significa que la aplicación va a estar activa para puentear esos juegos no es una aplicación que tengamos que tener activa siempre sino la podemos cerrar tranquilamente y tan solo cuando vayamos a jugar a uno de los juegos que tengamos puenteado o sea puenteado tendremos que entrar a la aplicación y activarla y mientras estemos jugando el juego sin ningún problema ya que os digo que si un juego tiene los datos en la memoria externa y no hemos abierto la aplicación para activarla el juego no va a detectar la carpeta ya que el juego lo va a buscar en la memoria interna bueno ahora mejor cuando acabe lo explico con más detalle voy a hacer una pequeña pausa aquí bien como veis ya está acabando el proceso deciros que se me ha alargado bastante yo creo que sobre los 15 minutos aunque ya os digo que esto no es lo normal seguramente tenga algún problema de escritura en mi tarjeta SD o sea una tarjeta SD ya muy vieja que no tenga la velocidad suficiente de escritura yo os digo que esto suele tardar bastante menos bueno como veis voy por el 98% o sea va por el 98% cuando acabe de instalarse de pasarse la aplicación a la memoria externa os voy a explicar lo que probablemente os he dicho antes que seguramente no habráis entendido nada lo de puentear el juego y tener habilitada la aplicación pero ya veréis como es un paso muy sencillo y ahora rápidamente lo vais a entender además de ver como lógicamente estos datos movidos ahora nos quedan libres en la tarjeta o sea en la memoria interna que como podéis recordar antes teníamos 1,51 gigas libres ahora vamos a tener ya más espacio libre que es lo primero que vamos a hacer una vez veamos que se ha movido el juego ya vamos por el 99% vamos a esperar un instante ya os digo que se me ha hecho muy largo y probablemente sea porque la tarjeta de memoria externa que tengo la microSD que tengo instalada sea de mala calidad o ya no funcione como tiene que funcionar debido al tiempo ya es viejecita vamos a esperar un poquito que se acabe y bien como veis ya tenemos los dos juegos vamos a irnos a los ajustes y os voy a enseñar lo que os he dicho del almacenamiento como veis ahora tenemos otra vez 2,33 gigas de 4,98 antes teníamos 1,51 y aquí pues tenemos disponible 6,41 de 7,59 como veis ha pasado correctamente los datos una de las cosas que hay que hacer ahora es una vez estando en la aplicación es veis que hay aquí una cadenita rota y una cadenita que los eslabones están unidos pues antes de jugar a cualquiera de estos juegos hay que venirse al juego y clicar en la cadenita para que se ponga azul ahora ya tenemos hecho el enlace o sea el puenteo de lo que os decía antes si yo quito la cadenita con esta de aquí la tendríamos que quitar para pasar nuevos juegos o nuevos datos si la quito y me voy por ejemplo a abrir Real Racing vais a ver como al abrir el juego va a salir esta pantalla donde nos va a decir que tenemos que descargar los datos del juego ahora vais a ver ahora mismo está buscando los datos del juego y no los encuentra sale esto ves descargando vamos a cerrar la aplicación para que no me descargue nada ya que no me interesa que me descargue nada y ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer pues puentearlo ya está puenteado nos vamos al home dejamos la aplicación abierta y volvemos a abrir Real Racing y ahora vais a ver como automáticamente encuentra los datos y no se pone a descargar nada vamos a esperar que se inicie el juego antes esta necesitaba descargar datos porque no encontraba la carpeta donde tiene guardados los datos que normalmente los guarda en la memoria interna pero ahora como hemos habilitado la aplicación y la tenemos puenteada pues se encuentra perfectamente los datos y no va a descargar nada de nada ya podemos empezar a jugar vamos a salir vamos a cerrar el juego por completo y volvemos a la aplicación para que lo veáis aquí tenéis la aplicación como está en azul volvemos a darle al botón home y vamos a abrir ya Tigger por ejemplo para que veáis que podemos jugar perfectamente no va a buscar datos ni nada de nada se abre la aplicación y automáticamente encuentra la carpetita en la memoria externa ya que la aplicación le avisa al juego de que los datos están contenidos en la memoria veis solo hay que darle a jugar y ya podríamos empezar a jugar sin descargar nada de nada veis no hay que descargar nada absolutamente y ya podríamos hacer nuestra partida con toda normalidad voy a salir porque esto ya no nos interesa el juego como veis es una aplicación que se llama GLE2SD y la vamos a poder encontrar de manera gratuita en el Play Store y simplemente siguiendo los pasos que yo os he dicho vais a poder puentear vuestros datos a la tarjeta de memoria externa liberando así la tan valiosa memoria interna de almacenamiento para aplicaciones una vez acabado el juego podemos desvincular la aplicación y ya podríamos salir y tranquilamente tan solo os recomiendo tenerla activada cuando digamos ya tengo ganas ya tengo ganas de jugar a un juego pues volvemos a abrir la aplicación y clicamos en el botón azul clicamos y ya estaría puenteado que queremos volver a pasar a aplicaciones porque nos hemos desconectado primero tenemos que desconectar el enlace clicando a la otra cadenita los datos se mueven y elegir de la lista lo que deseemos espero que les haya gustado el vídeo y que sea de utilidad para toda la gente que me ha preguntado cómo conseguir esto